421 mil pesos con el mismo gasto en el mes de febrero nos llegó con el mismo consumo 340 mil nosotros dijimos bueno, en marzo con el mismo consumo nos va a llegar lo mismo no, nos llegó 420 mil 80 mil pesos más en los 3 meses que trabajamos que en esos 3 meses hicimos 3 millones de kilos de fruta nosotros vamos a terminar pagando 1 millón 100 mil pesos de luz más 800 mil pesos de gas nosotros necesitamos 2 millones de pesos para cubrir el costo de moler 3 millones de kilos de fruta 70 centavos casi de costo entre gas y luz, tengo por kilo de fruta, eso es inaudito en un país que produce la energía, porque si nosotros no produjéramos el gas la luz ni el combustible yo tendría estaría como en Uruguay que lo traen muchas veces de afuera las cosas pero nosotros lo tenemos y no entiendo cómo puede pasar y sabe una cosa y lo último que le digo le pedí al ministro en su momento le pedimos una tasa subsidiada para la industria que nos dieran una mano nos dijeron que ellos no pueden llegar a Aranguren yo le pregunté le pregunté si Aranguren si el señor Aranguren le pregunté a la persona del gobierno que me respondió esto le pregunté si Aranguren era argentino porque si ellos siendo de Mendoza no pueden hablar y reclamar por esto yo me pregunto si es argentino o a lo mejor es de otro país y lo mejor es de otro país esto no va más no va más no va más cada día las cosas bueno no hace falta la gente lo está diciendo todo como aumentan soy chofer pero igual me afecta tanto el patrón como el chofer a todos nos están afectando creo que todos argentinos debemos manifestarnos y que que no nos mientan más que nos digan la verdad porque dijo una cosa y ahora es otra así que estamos muy de conforme y yo creo que para mí se tendría que ir mañana laburamos lo estamos pagando todos los impuestos en tarifas y no nos alcanza la plata así que no esto tiene que que revertirse volver volver a a restaurarse a a como en Argentina no estamos acostumbrados rico y pobre pobre no acá todos somos humanos todos tenemos derecho a darle a nuestros hijos un estudio y poder salir adelante no solamente al rico que le dé la posibilidad a los hijos que no ¡Suscríbete al canal!